Un momento que se proponen El acto de la gente con Javier García Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Italia! ¡Yamaki Bomba! ¡Mimmo! ¡Suscríbete! ¡Mahira! ¡Suscríbete! ¡Yamaki! ¡Suscríbete! ¡Humidos! ¡Vamos a pasar! ¡Gracias! 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 Y esta es la pata más chilena de comoditas, con esto que se llama la pata bonita, que llegó para quedarse para todos ustedes, y que es la hermosa de aquí desde San Bartolomé y Chihuahua, vamos a seguir aquí en el chat. Y este es la pata más chilena de comoditas, con esto que se llama la pata bonita, que llegó para quedarse para todos ustedes, que fue lleno de patrón Ay, tú la verdad me sigo a continuar su querida Ay, tú la verdad me sigo a continuar su querida Ay, tú la verdad me sigo a continuar su querida Regresando a la casita, me contentas por la tarde Regresando a la casita, me contentas por la tarde ¡Vamos! 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 Me sigo como cuando vayas con tu amor Viva libertad así, no se vea la monza 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 ¡Vamos! ¡Vamos!